Hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a otro vídeo más de la gente de AudioThemes en esta ocasión vamos a hablar de un plugin gratuito que se llama texture texturas es un plugin bastante sencillo de utilizar pero con resultados bastante innovadores creativos y diferenciales en la parte superior tenemos acceso entonces a las notificaciones de actualizaciones desde el icono de hamburguesa accedes a toda la configuración e información adicional del plugin puedes cambiar el tamaño entonces del mismo activar o desactivar notificaciones copiar y pegar ajustes intercambiar los botones del mouse activar la aceleración gráfica puedes activar el modo oscuro registrar acceder al manual etcétera ok desde acá desactivas o activas el funcionamiento del mismo y tenemos entonces aquí un pequeño búmetro el cual nos va a indicar entonces los niveles en los que estamos trabajando el control de mezcla y tenemos por aquí un botón de balance para jugar con los granos la parte granular o en el efecto de reverberación desde aquí ajustas el tono de los granos que quieras aplicar puedes bajar el tono subirlo y tenemos para aplicar un efecto de difusión y trabajarlo en modo mid side este plugin hace parte de esa serie de complementos o de plugins que se llaman think cosas y que cubren una amplia gama entonces de efectos enfocados al diseño sonoro y a los procesos creativos ok esto es básicamente una reverb granular ok es fácil de utilizar podemos como les indicó cambiar el tono del mismo podemos estar en modo mid side así que es bastante flexible a la hora de utilizarlo en nuestros procesos tanto musicales como postproducción de audio para contenido audiovisual este plugin dice de la gente de overthink está inspirado entonces en las técnicas utilizadas en la banda sonora y en el diseño de sonidos que fue galardonado de un juego independiente que se llama squabber como les indicó los controles son sencillos con esto usamos la cantidad de señal seca versus húmeda tenemos entonces el control de balance eso nos permite ajustar entre el efecto granular y la reverberación la cantidad cual queremos que tenga más protagonismo luego tenemos para trabajar en modo mid side desde aquí habilitas o deshabilitas esa posibilidad cuando está deshabilitado pues funciona en estéreo luego tenemos el pitch o tono donde podemos cambiar el tono del algoritmo granular recordemos que se afecta a lo granular no a la revero y luego tenemos la difusión con el cual aumentamos o disminuimos la retroalimentación el tamaño de ambos efectos eso es todo no hay presets como puedes ver así que aquí lo que haces es ajustes simplemente manuales y escuchas lo que estás teniendo sobre tu audio vamos a pasar a escuchar tengo como referencia entonces un sonido muy básico de piano activo el plugin y aquí tenemos ya el cambio si quiere más reverb sin difusión con difusión mid side o más granos ajustar el tono escucha el mid side y la cantidad de mezcla es sencillo de utilizar resultados instantáneos rápidos básicamente lo que lo que resta es que tú mismo lo pruebes te dejo enlace en la descripción de este vídeo directo al sitio web de audio theme descárgalo es totalmente gratuito pruébalo tú mismo sobre tus líneas vocales melódicas percusivas y como te indico piensa que hagas música o bandas sonoras para videojuegos como fue el génesis del mismo o te dedicas a producciones audiovisuales cortometrajes puedes utilizarlo entonces para modelar el audio que utilizas en ese tipo de contenido con esto cierro entonces esta revisión esperando que la información contenida aquí en la misma te haya sido si así ha sido con un like lo demuestras comenta comparte suscríbete al canal activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente más y nuevas revisiones hasta pronto y bendiciones para vos